Música Hace tiempo que guardé en un triste papel Mis sentimientos Y bajo un gran almazón Se me hizo en el dolor Y muero por dentro Y olvidé que es mi verdad Era lo olvidar jamás No, 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 no Como el frío de tu piel Dejaste entrever Tu desconsuelo Y de miedo de verte Cansaba de esperar Si se te quiero Soy culpable de dejar Soy culpable de fingir No, 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 no pero si me abres la luz que en el sueño no puedo irme a ver, no puedo irme a irme al fuego y voy a despertar, voy a irme a irme a irme a dormir con los silencios necesito que esta vez, alguien te haga saber y lloro por dentro y que mi alma oscura vio, mi ego en el dolor olvide que mi verdad me da la vida en tu cama no, 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 no pero si te abres la vida con tus pies y sueños como despegue, como despegue, como despegue, mi cuerpo en el dolor voy a despertar, voy a enterrar el miedo por lo personal no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!